No hemos aumentado nosotros tarifas hasta que sepamos cómo va a estar el movimiento. Queremos ir con el Secretario de Comunicaciones a decir que sea como en Estados Unidos. Si aumenta el combustible, aumentamos nosotros la tarifa. Si baja, pues la bajamos la tarifa, pero no podemos trabajar con pérdidas porque el transporte va a dejar de existir. Ahorita afortunadamente hay exportación y con la exportación tenemos ahí un empareje porque están pagando bien lo que es la exportación y la importación nos han bajado los precios. No te podría decir qué tanto es, pero yo creo que sí han bajado un 25% los clientes a los transportistas.